Ya está de regreso el Compa Canales en el Chabas Chido de las Tardes, Herando y la Chocolata, señores. Todo Estados Unidos y México, escuchando al Compa Canales. ¿Cómo está, Compa Canales? Estamos muy bien, Compa, gracias por recibirnos. Acá otra vez de nuevo, ya después de como qué, 5, 10 años, yo creo. 5, 10 años, te ves más joven, ¿te andas metiendo algo o qué? No, hombre, ojalá. Bueno, fuera, Compa, no, andamos bien. Células madre. Tomando mucha agua, nomás. Garbanzo dijeron de hacer algo así, al Garbanzo hasta se le chisparon los ojos. Es que ya me dieron hasta champucho. Qué bárbaro, Garbanzo. Oye, Canales, ya cada vez más famoso y cada vez más éxitos. Y este año una gira con los dos carnales, ¿no? Le estamos trabajando mucho, Compa, gracias a Dios la gente nos ha aceptado y el trabajo no ha parado. Este año le vamos a pegar bonito acá en Estados Unidos y en México también, claro. Qué chido. Saludos al viejón, un compa de allá de El Viejón. Ah, el portero. Es el portero de nuestro equipo, dice, ay, Canales, es el mejor de todos. El mejor portero de Estados Unidos hasta ahorita, ¿eh? Aguas MLS, aguas. Se les va para Europa. Saludos al viejón. Oye, Canales, pues vamos a echarnos una rolita y seguimos platicando. Aquí están los muchachos, todo el equipo. Listo para aventarse una rolita aquí en vivo. Que nos vamos con esa, la de la casita de cojoño. Dice la primera que nos aceptó la gente por acá, a ver cómo sale, a ver, compa. ¡Vámonos! Paso firme y pa' delante, este arroz ya se coció. El que sabe hacer en las cosas, muy poco le pide a Dios. No anda molestando, santo, todo el cincuenta por dos. A un caballito palpeado, no le hagan mucha confianza. Al igual que a los venados, con el aire se abalanza y se quiere pelear conmigo. Se les puede caer la casa. Me ausenté de mi ranchito y cerraron la escuelita. Ya no pudieron conmigo. Y con eso se desquitan, van a hacer león bien al pueblo. Vamos a sembrar motitas. Quieren amansar al potro y se fue con el MCAT. Pa' que agarren al amigo. Es como jugar en mela, te van a ocupar mucha suerte. Mejor denle pa' otra parte. De las piedras sacan agua, es cosa de hacer un hoyo. Y no se mojan por dentro, las casitas de cojollo. Y mejor no metan las patas, si va zumbando el arroyo. Si les aguanté veinte años, que no les aguanté un cierre. Pelear conmigo es muy caro. Mediten si les conviene. Yo soy el narco de narco. Ya saben a lo que viene. Gracias. Ese es mi compa Canales. Tiene talento, mucho talento, compa Pepe Garza. No me emociones. Oye, y viene una rolita. Aquí está el compa Canales, banda. Tenemos una rolita que se llama El Escapulario. ¿Qué onda con esa rola? Escapulario, fíjate que eso, ahorita andamos por eso de promoción, compa Escapulario. Esa canción hace ratito, como dos años que la soltamos, la gente la ha aceptado muy bonito y la estamos apostando a esa canción, compa. Estamos de promoción con Escapulario para toda la raza que se identifica con la rola de nosotros, pues ahí estamos. Choco, ¿tú tienes escapulario, Choco? A ver, ¿qué es un escapulario? ¿Lo que se ponen así como con un santito y eso? Sí, Choco. O sea, nada más contesta si tienes o no. A mí no me grites, baboso. A ver, yo siento que los que usan escapulario es como no pueden tener algo de oro y dicen hay un escapulario, ¿no? Ah, Choco. O sea, sí, o sea, se creen en Dios, traen anclas y cosas así raras, pero digo, escapulario es como que, o sea, ¿has visto a Carlos Slim con escapulario? A lo mejor lo trae escondido, Choco, como tú. Sí, o se lo pone aquí en la mano. Yo lo traigo, ¿qué traigo escondido? El escapulario, Choco. Ni modo que qué, ni modo que el michote. Ese garbanzo quiere que le peguis. No, no, Choco, no. A ver, vamos con la canción, vamos a escucharla. ¿Tú escribiste esa canción? Sí, así es. ¿Canales? ¿Escribes canciones? Escribimos corridos. ¿Corridos? ¿No escribes canciones de amor o sí? No me gusta encapsularme a mí en el corrido porque el corrido pues es corrido. Tenemos canciones que hablan de también lo que sucede alrededor de una canalla. Como si me ves a mí, ¿sí me puedes componer una canción como de amor o no? Tengo que tomarme el tiempo de hacerla, sí, claro. Pero mucho tiempo, Choco, para que le salga el amor contigo. Ay, niños, ¿por qué les quitan la visa? Resulta que eres de la inmigración. A ver, nos aventamos la rola, la de escapulario. Ahí va. Saludos a toda la banda que trae su escapulario. En el cuello siempre va mi escapulario Y una super que entre la camisa brilla Son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que uno se encariña Y el saludo de mi mano da un destello En forma de calavera es una piña Una Chevy del modelo 87 La miraba desde que iba entrando al rancho Se bajaba un señor de sombrero blanco Todo a gusto mirar cuando iba llegando Regresaba de cumplir con sus labores A toda la gente llegó saludando Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Viva Villa gritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleños de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y el cassette que no dejaba de tocar Del ranchito se alegraba hasta la tierra Con el porte fino siempre ante mi gente Lo que se habla que es cosa de caballero Somos broncos pero con muchos valores Con respeto sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo agarro monte Y cosecho en lo más alto de los cerros En el rancho nadie vale más que nada Una palabra aquí pesa más que el oro El respeto ya lo traemos en la sangre Ya un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que forman a un hombre La familia yo la veo como un tesoro Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Viva Villa gritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleños de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y el cassette que no dejaba de tocar Del ranchito se alegraba hasta la tierra Y el video está buenazo en esa rola Canales, el video está perrón ahí Ese video lo grabamos en Sonora De toda la raza de Sonora Por igual un saludo muy bonito ¿Usted de dónde es? Yo soy de Cozalá, Sinaloa Si es de rancho, de rancho usted ¿Cómo de rancho? Mi papá y mi mamá eran de ahí de Cozalá Pero yo me creé en un ranchito No me tocó crecer ahí en el pueblito ese Muy visitado, minería Tiene mucha historia, muy bonita Trabajado las minas, todos Los fuereños, nunca el mexicano Pero sí, han trabajado mucho ahí Ha tenido historia de que ha habido virreyes ahí Así Ah, neta, tanto así Hoy, Choco Bueno, ahí anda a estar Familiares míos que vinieron de España, yo creo Familiares, no, Choco Garbanzo, el que tú vengas de los mexicas Que no tiene nada que ver No, no es nada malo De los toltecas, chichimecas, solchimilcas No tiene nada de malo Aztecas, aztecas también Guerrero azteca, a sus órdenes Sí, entonces no tiene nada de malo Que yo venga de España tampoco Por eso decía Qué raro que mis reyes no se encontraron con los tuyos O sea Ay, cálmense weñes Nadie pudo con los purépechas de Michoacán Todos modos ¿Traes alguno de Michoacán en tu equipo? Canales Ahí está uno Ya lo armaste Esto se va a ir al éxito No hay un wey de Michoacán, ahí hay éxito Nada más para que sepan Sí, nos apoyan mucho en Michoacán La verdad Un saludo a toda mi gente de Michoacán Que nos apoya Muy bonito Dijiste ahorita Guatemala Un saludo Y todo eso Estos dos que están allá atrás son de Guatemala ¿A poco ya has ido para Guatemala? La raza Opa, me han invitado, no he ido Pero sí, tengo muchas ganas de ir Porque tengo mucho fan de allá de Guatemala No puedo presumir Pero la gente también nos escucha por allá Muy bien Canales Vamos a despedirnos aquí de la radio Pero ahorita vamos a grabar una rolita más para las redes sociales Ok Sale, pues gracias a toda la banda que nos está escuchando ahorita Aquí a través de la Chocolata Regresamos con más Pero para que vean el canal de YouTube y ahí en las redes Y también en el podcast Vamos a escuchar una rolita más de canales y todo el rollo ¿Dónde vas a estar, canales, pronto? Híjole, vamos a estar aquí por el norte de California Las fechas aquí las tengo, compa Pero que te sigan ahí en las redes, ¿no? Síganme ahí en el Instagram Canales oficial y en Facebook Canales igual Sí, morras, que te mandan mensajitos privados Enseñándote las boobies Diciéndote, chiquito, aquí hay para que te acabes de crecer Y prefiero guardarme yo ese ¿Las fotos? No, pues guárdalas No, 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 todo bien con las muchachas Todo bien, bien portada Ahorita regresamos, señores Sigan a canales de sus redes Este chomachido, Erasmo y la Chocolata Bueno, señores La rolita se llama Escapulario Está muy perrón acá Del compa Canales Que esta rola hace tres años Compa Canales que salió Y de repente, ¿qué dijo? Está muy chida para empezarle a dar promoción Fíjate que le íbamos a dar promo a nosotros a esta rola Pero, ¿sabes qué? Se vino la pandemia en ese tiempo Y le atoramos todo el jale Porque se aplacó todo Pero era la canción que le íbamos a meter en ese tiempo Y ahorita pues agarramos las riendas otra vez de esto Y aquí andamos compa dándole ¿Sabes lo que he visto? Que artistas como canales Ponle que no tienen el público grande Por ejemplo, es decir, grupo firme o así Pero he visto que los vatos que tiene Son fans de verdad Que los siguen a todos lados Y que Porque yo sé que hay grupos Y los hemos visto pasar aquí Que en dos, tres años ya La mayoría del público ya se les fue Y tú tienes tu base de fans, fanáticos Yo puedo hablar por lo mío Nada más Lo mío siempre Yo sé que hemos logrado llegarle al corazón de la gente Con unas cancioncitas por ahí Yo cuando empecé la música Fue una de las razones Por lo que empecé Porque en mi casa pues fue castigada Por muchas tragedias que pasé, ¿no? El carnalito el más pequeño murió Tres hermanos de un solo golpe murieron Mi papá ya no está tampoco Ni mi mamá Entonces Fueron cosas que yo puse en un cuaderno Y le metimos música Y la gente se identifica Porque pues también a ellos le han pasado muchas cosas Pues veníamos de un ranchito Donde no había muchas oportunidades Entonces tuvimos que salirnos de ahí Para pegarle A buscar los sueños Metas que uno se quiere Cumplir Y pues la gente Se identifica Con lo de nosotros ¿Has hecho rol ¿Has pasado en lo que te pasó Con tus carnales? Sí, hemos echado canciones De ese tipo De los carnales Se marcaban bien mis pasos Fue una canción muy Que le llega mucho a la gente Mi papá también le ha hecho canciones Mi viejo Entonces sí La gente se identifica mucho con eso ¿Y tus carnales fue un accidente Que pasó Que murieron? O sea Los tres ya no Sí, fue un accidente Que estuvimos por allá Fue un accidente muy feo Por allá Por frontera Con Jalisco Y Nayarit Y un solo golpe los perdí Me gusta platicar mucho De las cosas ahí Pero sí fue algo muy feo Y que vivimos ahí la familia ¿Y tú ibas ahí? No, yo no iba ahí De hecho yo tenía que ir ahí Con ellos Pero me quedé bien curioso Porque me quedé Fíjate que yo de niño Tengo un problema Que no sé de dónde viene O qué genética agarré yo Pero a veces cuando Me corto el pelo Me mareo compa Bien canijo Algo raro Me he desmayado La neta Cortándose el cabello Cortando el pelo Y me puedo hasta desmayar Depende como No sé Está bien raro ese rollo Me he desmayado Como más tres veces En mi vida Y ese día me mareé bien feo O no sé si era como Andas no sé No sé qué tiene que ver eso La neta Tengo que investigarle más Pero ese día me mareé bien feo Me estaba cortando el pelo Y tenía que irme yo En ese viaje Y fue mi carnal Benito Que me puede descansar Que iba ahí Y él fue el que fue por mí Me mareé yo bien feo De hecho Así como que te ciegas No puedes ni manejar Pero te duele ¿Te duele la cabeza o qué? Te mareas nomás Y este Como un desmayo compa Pero yo creo que Como vértigo Ajá sí Simón O sea el garbanzo Siempre anda así como Desmayado Y eso que nunca se corta el cabello Pero es por hambre Choco no nos dejas comer aquí Para trabajar No hay break Oye Pero no es algo seguido Pues algo que puede pasar En cuatro años En cinco años No es algo que me pasa De diario tampoco Y ese día me pasó Y el siguiente día Tiene que agarrar el vuelo Para ese rollo Y no mi carnal Benito Quédate cabrón Tú naciste así Mal hecho hijo Me voy yo Dice porque no andes así Y ya me quedé yo Y pasó eso Pero yo tenía que ir ahí En ese carro Y todos los que iban a ir Perdieron la vida Y luego el otro Perdió la vida En otro lado Mi carnalito Jesús Se llamaba el más pequeño Él Le Hay una cosa En el desarrollo Que es como un líquido Que se No me lo explicó el doctor ahí Que se Se lava el cerebro De algo así Y a él se le Se le escapó Ese líquido del cerebro Y le tuvieron que abrir El cerebro La cabeza Y entonces le entró cáncer En la operación Y anduvimos un año Así Trayéndole médicos De todos lados Hasta volamos un doctor Para allá Para Alemania Una medicina nueva Experimentada Y todo este rollo Le hicimos todo Para salvarlo al plebe Y no pudimos Entonces también fue algo Yo creo que de ahí Fue una de las primeras Que nos pasó muy feo En la familia Y empezamos Bueno Entonces mucha gente Por eso también A veces Nos sigue ¿No? No y yo Sabíamos de tu Yo no sabía eso Y también mucha banda Digo yo perdí mi carnal También tenía un cáncer Del cerebro Y hasta que Porque uno oye Y hasta que te Lo vives Dices Ay wey Sí Ándale Cuando te llegan al cuero Pues mucha gente Pues uno lo escucha Así cierto En otras casas Que pasa Y dice bueno Pobrecito Y todo este rollo La gente Pero ya cuando te llegan a tu casa Ya sabes Te pega bien Bien duro Y lo más cuando están Este Jóvenes Plebes Pues que están plebes Que apenas están Empezando a vivir Es algo muy feo Estar ahí Este Por un ladito Aconsejándolo Y en todo De la mano agarrado Todo el tiempo Pero la música Es una escape De lo que haces El jale Andar aquí También te ayuda ¿No? Fíjate que la música Ha sido Como un Como un alivio Para mí Yo me curé La ansiedad Todo este Se puede decir Como una Depresión Que caí Por todo esto Y la música Me ayudó mucho A salir A esto Porque si me gusta Mucho la música Yo la agarré Ya de grande Pero Los doctores Me decían ¿Sabes qué compo usted? Anda mal Este No sabe archivar Todo este rollo En su cabeza La mente No está No está preparada Para ese rollo Nosotros Nos pega ese tipo De males Pero no sabemos Porque no lo conocemos Entonces no sabemos Cómo combatirlo Y a mí la música Me ayudó mucho Entonces aquí Seguimos Con esto No y la ansiedad Le da todos Sabatos como yo Fuertes Que somos bien machos Y hasta gente Como el garbanzo Débil Que son De todo tipo Con arremangado Parejo No le entra el juego Canales Es ser buenero De todo tipo No te lleves conmigo Canales Si no me conoces No es cierto No pero es verdad Es verdad Y su papá Cómo falleció Canales Mi papá Compá Fíjate que el viejo Era muy trabajador Mi papá Era Por la Del rollo Que estamos Otro que De otro lado Mi papá Era Trabajaba todo Yuma Así de piscado Fue en Yuma Arizona Yuma Arizona Todo aquí Cuando estaba El tiempo de la naranja Por todo lado El viejo Todo el norte de California La pizca Y todo este rollo Nomás que se dañó La espalda Compá Y ya no También lo operaban El viejo Y quedó Ya no pudo caminar Caminaba con una andadera Esas Uno que quiso sentarse Nunca Nunca quiso sentarse En una silla de ruedas Y caminaba con la andadera Esa Y el viejo Agarró como el vicio El cigarro Compá Machín Bien canijo Fumaba Te puedo decir Que fumaba Unas 4 o 5 cajetillas Diarias de cigarros También Es mucha banda No sabe Pero tenés parte De la depresión El consejo A la gente Que dejen el cigarrito Porque mi papá Murió de cáncer De pulmón Le pegaba machín Y ahí el mexicali Lo perdimos al viejo No lo pudimos salvar tampoco Le agarró una manchita En el pulmón Y se nos fue Y quien te queda Canales Tu jefa Mi mamá murió Compa También Tres años Mi mamá Igual compa No manches Canijo Que anda arrasando bonito Y te queda Algún carnal Me queda un carnal Rosarito Feliciano Me queda Y unas carnalas Acá Que se movieron Para acá Les mandamos saludos Si nos oyen Ahí en Searo Y este Pues Cada uno Ya ven Lo que hay detrás De la carrera Y nos puedes cantar Un pesito De una rola Que has hecho Para tu familia Puede ser La de mi viejo Si quieres Mi viejo Ahí va Pues se marcaría Y paso también Un pedacito De cada una Que te parece Vámonos Échenle muchachos Que plática Bajo Cambiando de acordeón Aquí el El viejo El güero Traen como 10 acordeones Esta es la que casi no cantamos nunca Pero a ver si sale La gente Se marcaban bien mis pasos Y miré que iba avanzando Platiqué con la pobreza Y detrás la fui dejando En la mano por la sierra Los huaraches me llevé Y mirando hacia el futuro El bule de agua tiré La tortura de ir a casa Y ver a mamá Y ver a mamá llorando Mi viejito en una cama De dolor se está quejando Mis hermanos que lo miran Y se esconden al llorar Si Dios así hizo la vida Así le voy a atorar Recordando al viejo aquel Que en los cerros daba todo Renegaba contra todo Cuando nos miraba mal Mi viejita arrodillada A su santo le pedía Eso no era buena vida Que algo tenía que cambiar De los ojos de mi hermano Yo veía esconder el llanto Un abrazo está de sobra Cuando nos queremos tanto No había besos ni caricias Pero el cariño ahí está Un cariño diferente Fue el que me enseñó mi papá Hoy seguimos pa' adelante Aunque no estamos completos Mis hermanos se murieron Queriendo agarrar un peso No me quejo de la vida Hay caminos pa' escoger Mucha gente los usaba Y no los dejó crecer Tres sombreros se veían Bajar cuando el día pardeaba Tres pistolas se movían Al paso que caminaban Son tres hombres que a la vida Le supieron sonreír Y la vida los golpeaba Hasta que los vio morir Toma la rola Y ahora sí tienen más sentido La rola, ¿verdad? Sí, fíjate que esas canzoncitas Al principio la hicimos Y te dan ganas de llorar Cuando la cantaban Pero están ¿Cuántas rolas no oímos canales? Que no sabemos Qué hay detrás de la rola, ¿no? Sí, compa Porque mucha gente dice Esa rola no está buena O sea, ey, güey, espérate Escuche esta historia A ver si está buena o no Pero bueno Señores, canales Síguenlo apoyando Ahí están sus redes sociales Para si lo quieren ver en vivo Todo un show machine Y el escapulario Para que lo apoyen también A toda la raza Que por acá de Los Ángeles Alredo de toda la raza Ahí estamos en promo Muchos apoyos en el escapulario Su compa canales Aquí con todos ustedes Muy bien Pues regresamos, señores Y más respetos Para canales Son así Todo lo que ha pasado Regresamos En el show machine Y ya gritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleño De...